¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ni más ni menos que el What If Podcast? ¡Claro que sí! Soy su anfitrión en esta ocasión, el buen Spider Emilio, y me vine acompañando, como no puede ser de otro modo, el suculento, siempre guapo, nunca despeinado, Uncharted Robby. Uncharted, ¿cómo estás, hermano? Bueno, aparte de despeinado, contento, un domingo diferente. ¿Habíamos grabado? Sí, sí, habíamos grabado un domingo, ya me acordé. No me acuerdo si un domingo, sí, bueno, en alguna ocasión, es que luego se nos mueven los días bien crazy y ya no se puede, güey. Ajá, sí, pero creo que una vez grabamos en un domingo y andaba bien crudo, pero como que la supe disimular chido. Pero ya me acordé que sí. En fin, ¿cómo estás, amigo? Eh, bien. Morning. Cansado, de hecho, porque estamos grabando en la mañanita. Eh, hoy tengo un día pesado porque quizá ustedes ya supieron esto, pero fue el evento de Xbox, entonces ahí estuvimos en, seguramente en el futuro ya vieron que estuvimos en Twitch cubriendo todo lo que mostraron en Xbox. Y, pues, ahorita grabando el What If. La verdad, no me despele, pero sí, como que no descansé. ¿Te ha pasado que duermes un chingo y despertas el otro día y parece que no descansaste, güey? Así me siento ahorita. Sí, sí, es una sensación bien culera. Sobre todo cuando, digo, bendito Dios, tú tienes el privilegio, el goce, al igual que yo, de trabajar en lo que nos mama y nos encanta y nos gusta. Pero cuando trabajas ocho horas para un trabajo que a la vez ni te gusta y todavía tienes ese tipo de sensación o que duermes y sueñas que estás trabajando o que duermes y no descansas, güey, es de lo peor. Neta, neta, es de lo peor. Sí, güey, muy cabrón. Pero mira, estamos aquí afortunadamente felices y, pues, mira, vamos a dar comienzo al What If Podcast porque tenemos hoy, pues, varios temas interesantes que acontecieron durante la semana. Yo creo que, obviamente, el que más le llamó la atención a la bandita es que anunciaron una, que va a haber una versión extendida de Spider-Man No Way Home que se va a lanzar en cines el 2 de septiembre. De momento solo se sabe de estreno en algunos cines selectos de Estados Unidos y Canadá, pero mencionó el tuit que en el futuro iba a haber, pues, confirmación de nuevos países. Correcto. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? Porque se creó un despapayo, o sea, ya tenemos, llegamos al punto en el que hay bandita que ya sabe de qué va a tratar esa versión extendida. Ya sé, ayer justamente empezó ese pedo. En cuanto yo vi, obviamente estamos hablando de una persona en concreto, por lo menos yo, hubo un youtuber en concreto que hizo un video al respecto, que donde asegura que ya sabe o aparenta saber lo que va a contener esta versión, que, por cierto, tiene un nombre horrible. Spider-Man No Way Home, The More Fun Stuff Version. O sea, un título largo, como la cuaresma. Pero bueno, hay gente que le gusta, a mí en lo personal no me gusta. Justamente estamos predicando un poquito esto fuera de cámara. Yo siento que quieren como conectar con a Chaviza. Y tú dijiste algo muy importante al respecto. Yo siento que eso de ponerle títulos feos a la trilogía de la Home es para diferenciarlo de las dos sagas anteriores. Porque la neta, este Spider-Man en títulos le ha ido de la patada, güey. O sea, Homecoming sonaba como de, órale, se entiende porque regresa a casa el hombre araña Marvel, ¿no? Pero ya For From Home era un hombre horrible, güey. No Way Home también es como de, bueno, digo, la verdad, pudo haberse llamado diferente, güey. Porque siento que con las otras dos era fácil entender por qué se llama así, pero No Way Home es como de, habla de los villanos, habla de Peter. O sea, no entiendo por qué No Way Home. Porque al final sí había camino a casa, o sea, sí había forma de regresarlos. No es como que realmente todo estaba perdido. De hecho, desde el principio se deja clarísimo cómo resolver la película. Nada más que Peter es el que la retrasa porque quería curar a Osby, no sé si qué. Entonces, ¿por qué se llama Sin Camino a Casa? Si siempre hubo camino a casa, güey. Entonces, pues no lo sé. Es algo que no me deja dormir. Me mantiene pensando durante un buen rato. Pero sí, yo siento que le ha ido muy mal a Spider-Man en los títulos. Y ahorita con esta versión extendida, que, pues, la verdad, ponle la pinche John Watts God, güey. Eso vende un chingo. Ahorita ponerle que es la versión del director, te vende muchísimo más que andarle poniendo la versión de la estufa edition. No sé qué mamadas, güey. O sea, está raro. Está súper largo y creo que no es nada, no sé, desde un punto de vista, digo, yo no tengo nada que ver en marketing ni nada de eso, ¿no? Pero, pues, ya tantos años en este pedo, más o menos te haces una idea. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué ese título no es fácil de memorizar? No es algo como icónico. No se relaciona a, pues, a nada que tú puedas decir, ah, tiene algo que ver con Spider-Man. Por los cómics, por las series, por, no sé, por el Spider-Verse, algo, ¿no? ¿Sabes? Algo que pueda ser relacionado fácilmente. ¿Por qué? No sé, pero... Este título a mí me hace pensar que no va a tener mucho contenido especial, digamos, o sea, lo que esperamos. Para mí esto va a ser como que va a empezar con una entrevista, la película, o sea, con los tres Spider-Man, como que van a soltar a lo mejor un poquito ese contenido, algunas escenas chistosillas, y por lo menos yo creo que lo que más se van a centrar en mostrar es una que otra escena extra así de escasa de segundos con los tres Spider-Man. Pero la gente está haciendo mucha expectativa justamente por lo que estábamos, por lo que comenzamos a hablar ahorita. Que hubo un youtuber que comenzó a afirmar, confirmar que ya había escenas. Lo curioso de esto, fíjate, Emilio, que esas escenas que la gente está ya compartiendo por todos lados, asegurando que van a venir en esta versión, son las mismas escenas que se estaba diciendo hace meses que iban a salir en el Blu-ray. Exactamente las mismas escenas, el mismo orden de un tuit que salió hace meses. Pues la gente se lo está creyendo. El problema de esto, desde mi muy humilde punto de vista, es que cuando estas expectativas no se cumplen, como ya le pasó a este youtuber con Spider-Man, Spider-Man, perdón, con Doctor Strange, en The Multiverse of Madness, perdón, pues no cumplió con las expectativas de la gente, con la gente que él estaba manejando como audiencia, y pues la afectó, la verdad es que la afectó. Tampoco estamos hablando de que es un youtuber con mil seguidores, tiene bastantes seguidores, creo que debe tener una responsabilidad, no quiero decir periodística, porque también creo que nos adjudicamos, porque también somos youtubers, somos divulgadores de información, pero vamos, tenemos responsabilidad sobre el contenido que hacemos. Yo creo que esta persona no lo está tomando, tan en serio al menos, tampoco es para crucificarlo, la verdad es que no, pero se está mamando, ¿no? Esas escenas, como les digo, ya estaban rumoradas para ser parte del Blu-ray, pero no es nada confirmado, banda, no se hagan ilusiones esas escenas. Puede que sí vayan a ser las que vengan, pero mientras no les confirmen, mientras un insider siquiera lo tire como rumor, no se crean nada de este pedo. Sí, güey, porque... Señor Emilio. A ver, a mí siempre me ha preocupado esta onda de andar creyendo a lo que dice tal X-Youtuber, porque, ok, yo entiendo que hay mucho contenido que se puede hacer de insiders y demás, pero es que luego hasta los insiders les pueden voltear la tortilla, güey, porque tú no sabes cuándo al insider le llega la información, de hecho me acuerdo mucho que a Daniel RPK en su día le... A él le habían dicho que Rino sí iba a salir en No Way Home, y luego después él mismo se echó para atrás y dijo, no, siempre no, Rino no va a estar en No Way Home, y empezó a borrar los tweets donde había dicho que sí, entonces fue de... Putas, entonces, por eso, pues mejor aguántense a que salga la película, o como dice un charte, ya si mínimo, o sea, es un insider, o sea, ya lo más mínimo que necesitamos es que es un insider que ya le ha atinado varias veces a algo, porque de lo contrario, pues sí tenemos ahí un problemita con la distribución de la información, y ahorita que de plano es nada más de pura especulación, y estoy segurísimo de que vamos a ver al duende verde agarrarse a chingadazos con el Spider Toby, o sea, es de wow, relájate, güey, no sabemos siquiera... O sea, se dice que va a haber contenido extra, pero no sabemos si ese contenido va a ser todo lo que ya vimos filtrado que se eliminó, porque, digo, también hay de casos a casos, güey, estoy viendo que hay mucha bandita exagerando, y, por ejemplo, cuando reestrenaron Avengers Endgame con escenas extra y teníamos al Hulk en CGI, a ver, tampoco, porque este restreno, en teoría, va a cargo de Sony, y Sony ya había hecho una versión extendida de Far From Home, que se me olvida cómo se llama, Peter To Do The List, algo así se llama. Ah, sí, Peter's To Do List. Es Samira, entonces, pues bueno, si esa versión sí incluía escenas del tráiler que, pues, estaban bien contextualizadas mejor a la película, pues entiendo que quizá esta podría ser un poquito de lo mismo, digo, van a buscar la forma de explotar las expectativas de los fans, pero no creo que al punto de entregarnos una película totalmente distinta, de hecho, creo que la gente también está exagerando mucho, ya están haciendo comparaciones entre esta y la Snyder Code, al punto de que me han preguntado a mí en directos, Emilio, ¿cuál es la canónica? Yo como que, ¿cuál es la canon, güey? Eso vale verga. Realmente, lo que son estas versiones, es que meten escenas que solo contextualizan mejor algunos momentos, más no los cambian. O sea, por ejemplo, si ves la versión extendida de Far From Home, eso no cambia la historia de la que viste en cines. O sea, te puede, te explica, ah, ok, de ahí Peter consiguió dinero para comprarle el collar a Mary Jane. Ah, ok, por eso él se sintió con confianza para irse a otro país. Pero en realidad las acciones principales se mantienen. El Snyder Code era una visión totalmente distinta porque la de cines fue afectada por el estudio, se contrató otro director y al final pues terminó ese Frankenstein extraño. Entonces, ok, la Snyder Code sí era una edición enteramente creada por el propio Snyder, pero en este caso no es como que John Watts u otra persona ajena a la película original, pues vaya, vaya a cambiar la visión original ni vaya a meter escenas nuevas. No es que ahorita van a llamar a Willem Dafoe y Willem, vamos a grabar nuevas escenas del Nuevo Verde, güey. No, o sea, es lo que ya estaba y nada más lo van a, le van a meter ahí un extra para, es más, más parecido ya le sucedió a Spider-Man con Spider-Man 2.1. Es eso. Ah, tiene una versión extendida. Y no es como que cambia Spider-Man 2, o sea, Spider-Man 2. Claro. Se puede disfrutar igual si ves la versión de cines y pues no tiene nada de malo. Correcto. Sí, es importante manejar la expectativa personal. Yo te diría que el de la gente, pero también creo que la gente tiene que agarrar el pedo de que son responsables del contenido que consumen. Por ende, el contenido que ellos consumen es el contenido que quieran o no apoyan y es el contenido que termina acostumbrando a tu algoritmo o a la plataforma. Hoy en día, X YouTuber, perdón, es lo que es gracias a que la gente lo sigue viendo y lo sigue apoyando. Se burle de él o lo apoyen o hagan lo que hagan. Si tiene visualizaciones, si monetiza, no más probable es que lo siga haciendo. Ahí tenemos a alguien que sí me animo a nombrar, que es este chavo, ¿cómo se llama? El que hace ya... Sale una nueva película de Disney, se viste del personaje de Disney, sea niña, sea niña, sea cabra, sea lo que sea. Este, güey. Güey, qué pedo, hice un video de Turning Red. Hijo de su madre, no lo pude terminar. Yo sé que es un video ya para niños, pero qué pedo, güey. No, yo creo que no son para niños, güey. O sea, yo creo que él ya sabe que su público, en este caso, es para gente que le gusta el morbo, porque ni siquiera son buenos cosplays, son cosplays, son versiones distorsionadas de los personajes. Pero bueno, el chiste es que este cuate, justamente como a todos nos interesa el morbo, digo, en menor medida, digo, creo que todos le hemos dado click a alguno de sus videos por curiosidad. Ajá. Pues el vato se aprovecha de esto, güey. Pues no, no, no es que eso podamos decir que sea malo per se, pero pues sí. O sea, si la gente le sigue dando lo que él quiere, que es visualizaciones, igual a dinero, igual hay que pagar las cuentas, pues efectivamente lo va a seguir haciendo, güey. Entonces, ¿quieren que lo deje de hacerles a Cringe? Pues dejen de hablar de él, güey. Dejen de visualizarlo, dejen de darle. Incluso, digo, dato curioso, porque incluso ha de haber gente que, ah, no me gusta el contenido de este YouTuber, voy a meterme a darle el dislike. Bueno, los dislikes también ayudan al algoritmo. ¿Por qué? Porque están generando una interacción con el video. Entonces, eso es lo que YouTube va a decir. Ah, ojo, eh, la gente está reaccionando a este video, güey. Mientras no sea algo que incita al odio, que rompa las reglas de la comunidad de YouTube, darle dislike realmente a YouTube no le dice, lo voy a dejar de recomendar. Al contrario, güey. Lo voy a recomendar para que la gente quizá tenga curiosidad de, oye, ese video tiene muchos dislikes. Voy a meterme a ver, pues, porque la gente lo odia, güey. O sea, entonces, la mejor forma de evitar que ese contenido se siga haciendo, van a dejar de verlo. Esa es la mejor. Claro. Bueno, argumentando un poco eso, hoy en día, por ejemplo, es más inútil entrar a un video y darle dislike, creo yo, porque antes yo siento que se hacía con la intención de que visualmente se viera afectado el video en base a una votación. O sea, que tú entrarás al video, recuerdo mucho un video de, por ejemplo, el de Justin Bieber, creo que es súper, súper conocido, el caso de Justin Bieber, el de Baby, pero había un video de una chica que cantaba la canción de Friday. Ah, sí. Pues, bueno, ese tipo de videos era súper típico que entraras y vieras la cantidad de dislikes y tú dijeras, güey, esto está bravo. Para que veas esta cantidad de dislikes, perdón, está cabrón. Entonces, hoy en día, como ya quitaron prácticamente que puedas ver los dislikes, pues, ya no funciona, ya no sirve. Puede que tenga la misma función en la plataforma internamente, pero ya no puede verlo el usuario, el espectador, la cantidad de dislikes. Lo cual sí se me hace un poco mal pedo porque si estás buscando, por ejemplo, un tutorial y al final no sirve el tutorial, ¿cómo coño te vas a dar cuenta? Si a veces ni siquiera los comentarios te lo dicen. El otro día encontré una extensión que me pasaron para ver los dislikes. Oh, fuck. ¿Y funciona? Sí, funciona. Funciona perfectamente. Sí, porque me metía a ver, este, no sé, el gameplay de Sonic Frontiers que ahorita, pues, generó mucha controversia y sí, se ve que la gente sí se emperró, güey. Y dije, a la verga, güey. O sea, la verdad, quitar los dislikes sí como quitó el... el cómo te das cuenta de cuánto la gente puede llegar a odiar algo, güey, porque... Hay un porqué... Ay, se me salió un gallo. Hay un porqué realmente de... de porqué se quitaron los dislikes o hay por ahí una... Eh... Si bien para ellos era importante saber si te interesa o no un contenido, había mucha gente que lo estaba utilizando de forma incorrecta y es un poco cierto porque... Digo, hay casos donde... Por aquí... Es que... Ah, ya me acordé, güey. Es que supuestamente había algunos creadores de contenido, digamos, que hablaban sobre feminismo, hablaban sobre LGBT y ese tipo de cosas y la gente conservadora llegaba y les daba dislike nada más para... Pues nada más, güey, por darle dislike para... Para chingar. Entonces... Pues... Entre esas cosas también, obviamente, las empresas dijeron, oye, bro, es que cuando subo el tráiler del nuevo Call of Duty en vez de atascarlo a de likes se ven un chingo ahí los dislikes. O sea, son un montón de cosas que estaban afectando marcas, que están afectando movimientos sociales. Entonces, mejor optaron por quitarlos porque, pues, ya de esa forma... Es como en Facebook. O sea, en Facebook... Digo, tienen los Memperra, pero siguen siendo reacciones. O sea, es... Para Facebook es como si le seguirás dando like y la gente piensa que los Memperra hacen otra cosa, pero son likes. Son likes con diferente emoji. Entonces... Quieren que en YouTube sea un poquito eso. O sea, tienes like o dislike, se van a ver los likes, nada más para que veas cuánta gente le gustó y los dislikes lo sigue visualizando el creador de contenido. Él es consciente de cuántos tiene, pero la gente públicamente solamente va a ver a cuánta gente le gustó y eso es todo. Lo cual, como dices, es una mierda para cuando quieres ver un tutorial. Digo, si son más... Creo los... O no sé. ¿Serán más los pros que los contras? ¿O serán más los contras que los pros? Depende quizás la persona, pero... No sé. Siento que... Para mí lo hizo por una cuestión de no perder a sus clientes, ¿no? A las marcas. Sí, es que... YouTube lleva varios años tratando de... de volver a enganchar marcas después del... Después del despapalle que hizo PewDiePie con su chiste racista. Ah, tópico. Si mal no recuerdo, de ahí, justamente de ahí fue de donde Coca-Cola se deslindó totalmente de anunciarse en YouTube. Creo. Pero... Debe haber sido temporal, ¿no? Porque ya me han salido comerciales de Coca. Qué cagado, güey. Me gusta como de ver a mí no voy a abrir un refrigerador de Coca-Cola mientras dices eso. Ah, no. Pásame la coquita. Hablando de marcas, no estamos patrocinados. Qué rico es ese veneno, güey. Debo decir que... La verdad... Yo no puedo... O sea, sí la pude dejar. Puedo pasar hasta meses sin tomarla, pero yo sé que voy a volver. Es muy rica la Coca-Cola fría, güey. O sea... Una desgraciada, güey. Una desgraciada. Pero... ¿Sabes qué otra cosa terrible? Que... No nos patrocina banda, pero tenemos como 30 cosas de Coca-Cola. O sea, vean este termo, güey. Ah, y tenemos un referí nomás que eso no se los puedo enseñar porque eso está allá. ¿O lo puedes mover? A ver, me lo va a tratar de pasar. ¿Qué pedo? Tienes un refri de Coca en tu cuarto. Aquí está, mira. Bueno, esto es estudio, en realidad. Güey, qué cool. O sea, literal, le dan como dos coquitas ahí. De hecho, sí, güey. Mira, lo abres... A ver, no nos lo tomamos de una sentada para que la gente no me digan Emilio, te voy a dar diabetes. No, o sea... Estamos... Estamos... O sea, tomamos así como de vez en cuando. Nada más está ahí, pues, por si se ocupa. Pero... O sea, es que en general es ella. O sea, a mí en realidad... O sea, yo puedo tomar Pepsi si se me antoja, güey. Yo no tengo problema. Pero ella está obsesionada con la Coca. O sea, mi novia está obsesionada con la Coca. Lo cual sé que está mal. Ya le ha bajado porque yo le he dicho oye, bájale a tu desmadre. Pero... Ya toma más agüita. Pero en general le gusta mucho la imagen de Coca-Cola. O sea, sus colores, los diseños. Entonces, por eso compramos mucha mierda de... Bueno, ella compra mucha mierda de Coca-Cola. Y yo tengo que... Pues, verla. Y ya. Y aguantar. Y aguantar. No quiere hacer un cameo en este What If Podcast. ¿Quieres sacar la manita? Mi amor. Saca la manita. Saca la manita. Porque yo... O sea, yo literalmente no la conozco. Es que dice que no, no quiere. Es que nunca ha mostrado su rostro en video. Ya. Va a ser uno de esos... Misterios. Face Reveal va a ser algún día. Ajá. Dios mío. No sé. Me veo... Tres años en el futuro. No sé. Regalando una PlayStation 6 o algo así. Con tal de que revele su cara. Algo así, imagínate. Eventazo. Eventazo. Eventazo, güey. Un Face Reveal sí estaría, cabrón. No, pero no le gusta. O sea... Sí, no. Creo que ya habíamos hablado fuera de cámara o no me acuerdo. No, creo que nos agarró justamente en un What If ese pedo, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Pero... Bueno, pero algún día se va a hacer conocerla, mía. Ya cuando vengas, güey, ya sin pedos, güey. Yes, yes. Pero pues bueno. Sin sacar cámaras ni nada. Oye, oye. Esa es la historia de la Coca. La historia de la Coca-Cola. ¿Te fijas cómo nos desviamos? Chingada madre. Ya nos volvemos a salir. El punto es, vamos a cerrar el tema de Spider-Man No Way Home. The More Fun Stuff Version. Tiene un feo título. A quien le guste, lo respeto. No me gusta. A mí no me gusta. A Emilio parece que no le gusta. Es un título muy feo, muy largo, nada memorable, nada icónico. No sé por qué lo tomaron, pero bueno. Lo único que tenemos 100% confirmado, gente, es que es en cines de Estados Unidos y Canadá. No sabemos si en todos los cines o algunos cines como tal, porque las cosas eventualmente van a cambiar. Yo siento que va a ser un boom, no tan grande como el de su estreno, pero siento que va a ser un boom ese 2 de septiembre. Va a haber más países, va a haber más cines que se van a anunciar. Hay que estar pendientes de eso. Definitivamente, digo, no lo aseguro, pero definitivamente tiene que estar México. Sí, nos va a tocar, güey. ¿Verdad que sí? Sí, pero digo, mientras nadie lo afirme, al rato nos linchan a nosotros para andar de hocicones, pero... No están confirmando, pero están hablando del youtuber, de un millón de vistas, güey. Exacto, exacto. Entonces, puede que pase eso. No lo aseguramos, pero lo más seguro es que vaya a llegar también para acá. No sabemos qué contenga, no sabemos, nadie lo sabe a este punto que estamos grabando este What If Podcast, y lo único que sabemos es que sí es una versión extendida. En efecto, es una versión extendida, pero nada más, nada más. Yo, amigo, tengo una versión muy chingona de Sperma No Way Home hecha por un fan. Está remusicalizada, no sé si ya te había hablado sobre ella, y tiene la voz, eso es un poquito polémico, yo lo sé, gente, tiene la voz de Luis Daniel Ramírez. Esa versión la tengo descargada en mi computadora, güey. ¿Está bien, tú? ¿Te acuerdas del título? Para ver si podemos hacerle un poquito de promo, que se la merece. No me acuerdo, güey, es que la guardé como YouTube 8 o 9. Híjole su madre. Pero bueno, no recuerdo a la persona que hizo esta fantástica versión, pesa 19 gigas por ahí, entonces realmente se dio el tiempo de editarlo, de cortarlo. No es perfecta, a ver, pero es muy, muy buena versión. Yo le voy a dedicar un video, le voy a dedicar un video pronto. A mí me encantó escuchar la voz de Luis Daniel Ramírez. Yo sé que tuvo problemas recientemente, yo sé que no es del todo, pues, bueno, se puede decir que haya regresado así como así. Pero, dude, es como escuchar, no sé, yo estoy súper familiarizado con esa voz. Hay gente en mi Discord que me dijo que no, que incluso escuchando la voz de Luis Daniel Ramírez ya no la puede relacionar con Toby. O que la escucha rara en No Way Home. Y a mí me pasó totalmente lo contrario. Yo la escuché y fue como, no mames, así es como yo la quería ver. Pero bueno, sé que es un tema un poquito polémico ahorita. Se puede prestar a que estoy apoyando al actor o no sé. Pero no, realmente nada más estoy hablando de la voz tal cual. Es precioso ver la película así. Voy a hacerle un video pronto. De hecho, yo también la... Digo, también tengo la original. O sea, realmente me gusta escuchar ambas versiones. No tengo ningún problema. Pero cosas como, o sea, que él diga la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Te llega más, obviamente, en la versión que él redobló. Sin embargo, pues sí, como dices, se metió un pedote, la verdad. Pues de modo, no tiene que afrontar las consecuencias de lo que pasó. Qué mala suerte, qué mala suerte que tocó que esa weá se descubriera justo, güey, cuando iba a regresar su Spider-Man. Ah, sí, sí, sí. Mira, hubo una persona con la que todavía tengo contacto, pero digo, ya no ha habido cosas al respecto para platicar, pasarnos información. Pero me dijo que Luis Daniel Ramírez se había hecho pruebas para esa película. No sé si sea verdad, no sé. Pero él ya, o sea, como una semana antes, por lo menos, me acuerdo que yo iba camino al trabajo y me dijo que Víctor Ugarte iba a ser la voz de Peter. Pero que también había hecho Luis Daniel Ramírez pruebas, así que no sabía, sin ser cierta, quién se iba a quedar con qué. Pero pues al final fue Víctor Ugarte. Sí, seguramente Disney sí puso así de, no, quiero a la voz original, güey, me vale ver que quiero a la voz original. Es que tuvo un pro, y quizá los tuvieron que convencer de, oigan, es que está este pedo, entonces. Y por eso tenían ahí como de respalda a Víctor Ugarte. Y pues ya al final se puso por él para evitar controversias, güey. ¿Quién sabe? Digo, esa es una especulación mía. Pero pues es que sí estuvo cayendo. De todas maneras, los dos hicieron un muy buen trabajo. O sea, Daniel en su día hizo algo chido y también ahorita Víctor Ugarte, o sea, fue un buen sucesor. La gente, he escuchado muchos que dicen, no, es que la voz de Víctor Ugarte suena como un Peter más viejo. Yo al revés, yo siento que suena como uno más joven. Ajá, sí, exacto, para mí también. Suena como uno más grande, pero bueno. No sé, sí, porque lo tengo tan relacionado también a Harry Potter. Porque yo lo escucho más joven. No, pero güey, o sea, la neta, si te distraes un poquito en la emoción de la película, si sigues la noción de la película, te olvidas de que realmente no es su voz. O sea, no te desconecta al escuchar una voz como la de Víctor Ugarte en Tobey Maguire. Fíjate que yo todavía recuerdo así con, cuando la primera vez que lo escuché, digo, la primera vez la vi en inglés y ya al día siguiente la fui a ver en español. Y me acuerdo que ya cuando escuché a Ugarte, porque yo no sabía. O sea, yo me acuerdo que llegué de ver la película en la primera, me llegué a dormir y ya el otro día me fui a trabajar. Todavía no se sabía quién iba a doblarlo, obviamente, pues porque era spoiler. Y sí, cuando lo vi entrar y escuché a Víctor Ugarte, me acuerdo que en mi mente dije, ¡Hijos de perra, güey! Le dieron la voz exacta, güey. Porque yo dije, ok, es la voz de Spider-Man de Play 4, pero no creo haber sido el único que en cuanto le pusieron la skin del traje de Maguire, se echó todo el juego unas tres veces con el traje de Tobey Maguire. Entonces, como que ya tenía relacionada la voz de ese Spider-Man con ese traje, aunque no fuera su misma voz original, pero ya la tenía relacionada. Y cuando ya lo ves con los efectos especiales feos de No Way Home que parecen de Play 4, pues dices, ¡ah, ok! ¡Ay, Dios, Dios! Otro tema que... Yo no creo que mejoren para la versión del nombre este largo de la versión extendida, pero... Cierto, cierto. Pues bueno, tendría esperanza, ojalá que se animaran a invertirle un poquito más, a sacar tres pesos más de la cartera, pero no creo. Yo siento que al que sí le urge que le cambien algo es al de Tobey, güey, porque el de Andro se ve bien. O sea, tiene sus escenas donde, pues, órale. Digo, exceptuando cuando se ve mamado y cuando corre con los hombros todos dos, sí, pero, por ejemplo, cuando pelea con el lagarto o contra Electro no se ve mal. Pero es que el Tobey cuando lo está persiguiendo Sandsman, no manches, güey. O sea, en general, todas sus escenas con la máscara se ven de la patada, güey. Todas y cada una de sus escenas. Se ve como si no tuviera barbilla, o sea, como si estuviera como raro. El patrón de la máscara, neta, no le ayuda a nada, o sea, se ve bien. Cuando se está balanceando y en vez de estar así, parece que está como así. Exacto, como si la clavícula estuviera como rara, ¿sabes? Toda esta parte es como... Sí, está como rara. Como arqueada, ¿no? Como que está así... Y yo, mira, realmente mi problema no es tanto con la productora ya, a este punto. Porque entiendo que a lo mejor se les fue el presupuesto en una cosa, en la otra. Estuvo de la verga que las trenaran así, pero bueno, no se podía atrasar más. Ahí lo entiendo todo. Pero que la gente venga y me diga, ah, no está tan mal. Ay, ¿pa' qué te quejas? Ay, a ver, güey. No porque sea Spider-Man, no porque sea Marvel Studios, no porque sea Spider-Man, no, güey. Home, no te vas a quejar, güey. O sea, está chido. Si no quieres, está perfecto. Pero no me vengas a decir que está de puta madre los efectos. No porque no lo están, güey. O sea, para estos tiempos es una ridiculez. Hemos tenido películas muy vergas en efectos especiales desde hace casi 20 años. No me vengas con que eso se ve de, ah, huevo. A mí sí me desconectó varias veces los efectos especiales, la verdad. Quien no, neta te envidio, vato. O sea, quien no se desconectó, qué chido, me da gusto por ustedes. Pero no me vengan con la mamada de que, uy, no, se ven bien top. Tú ya nomás te estás quejando porque la neta no. Eres un hater, Uncharted. Eres un hater. Pinche hater. Ya sé. Me han dicho de todo. Y eso es un día más en la oficina. Neta, o sea, sí, yo también, aparte de que me desconecté. ¿Cierto? Yo siento que es una mentada de madre doble porque en Far From Home los efectos estaban de puta madre, güey. O sea, Far From Home, la batalla final contra los drones, para mí es de lo mejor que ha entregado a Spider-Man los últimos años, junto con los de The Amazing Spider-Man 2. Pero lo que sea de cada quien, güey, quitando lo terrible que es a veces el argumento de Far From Home, los efectos estaban, no, güey. O sea, estaban en otro nivel. Todavía, yo tengo pedo porque siguen haciendo el traje totalmente en CGI. Ah, sí, 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 sí. Entonces eso, o sea, no se ve mal, pero uno alcanza a reconocer cuando está el CGI y cuando no en el traje. Eso es... Pero bueno, es una cosa más personal. Las escenas de misterio, güey, o sea, a la madre. O sea, sus ilusiones, esa parte, güey, yo la he visto yo creo unas 20 veces así de forma random en YouTube porque se me antoja nada más. Me da mucha flojerita otra vez el tema de que, ay, soy Quentin Beck y soy bueno y que la madre. Me da un poco de flojera. Ajá. La neta, me da mucha hueva como si fuera a ver la película completa otra vez. Digo, ay. Pero las escenas de misterio y misterio en sí mismo, a mí, joya, joya. A mí me encanta. Jake Gyllenhaal, Mysterio. No sé. Puede conmigo mucho esa película. Es, en gran parte, es un gusto culposo Spider-Man, no, Far From Home, perdón. Far From Home. Y de hecho, acabas de hacer una transición muy genial ahorita porque tocaste el tema de Spider-Man PS4, Víctor Ugarte, y pasamos, gente, a hablar de Marvel's Spider-Man Remastered para PC. Llega a PC. Creo que ya hablaste tú al respecto. Me imagino que en Twitch, a huevo que hablaste. Ajá, sí, ya lo comenté en Twitch. Llega el 12 de agosto, banda, lo cual, pues, digo, llega perfecto para el 60 aniversario del personaje. Pues, nada, banda, llega a PC, va a venir con las mejoras que ya traía en PlayStation 5. Nada más que ahí, pues, obviamente, no tienes que elegir entre 4K y 60 frames, debías poder hacerlo todo junto sin ningún problema. Y, pues, digo, feliz de que mucha gente va a poder probar el juego. Obviamente ya está saliendo la bandita de, ah, ya, le están quitando los exclusivos a PlayStation y yo, vato, ya, crezcan, güey. Eso de estar restregando que no hay exclusivos o que hay exclusivos, güey, Xbox tampoco tiene exclusivos ya, güey. O sea, digo, si quieres jugarlo antes y de forma más... Es que dicen, entonces, ¿cuál es el chiste del Play 5? A ver, güey, lo accesible es que en comparación de comprarte una PC que te agarre el Spider-Man a buena calidad o a la calidad de Play 5, la Play 5 es muy accesible, güey. No hay muchas, pero es más accesible. Ese es el chiste de las consolas. Porque si ahorita te quieres comprar una tarjeta gráfica, te cuesta dos Play 5s por sí solita, güey. Y todavía te falta la tarjeta madre, el procesador, güey, la fuente de alimentación, el gabinete, güey, el teclado. O sea, comprar una computadora actualmente es caro, banda. Entonces, pues, por eso sigue siendo más accesible comprarte una consola. Y ese es el chiste de tener una Play 5 o una Xbox Series, lo que quieras, güey. Y entonces, pues, esa es la diferencia, banda, entre, oh, ¿qué chiste tiene que me compro una Play 5? Pues eso, güey, que si tienes suerte, te la puedes comprar, te sale más barata que hacerte una PC y ya, güey. Sin pedo alguno. Claro, es todo un tema ahorita lo de las tarjetas gráficas y todo ese pedo. Yo estoy haciendo un esfuerzo por llegar a agosto con una buena lana para invertirla en una PC de gaming. Que, bueno, ya bien sabido, lo he dicho por aquí, que le quiero entrar a los gameplays y todo eso. De forma alternativa, sin interferir en mi contenido de Spider-Man, porque quiero seguir haciendo contenido de Spider-Man sí o sí. Pero, puta, estaba checando precios y sí está muy cabrón. Al fin y al cabo, digo, si llego con una buena feria ahorrada, agosto, y digo, híjole, pues mejor la PlayStation 5. Mejor un carro. Ah, bueno, eso sí, y neta que me urge, porque sobre todo aquí en el ranchito que vivo, que no es queja, pero pues, digo, son cotos privados, está muy chido, está muy exclusivo a la cosa. Pero, güey, es de que vas de compras y, no sé, tienes que caminar al... Aquí no son ni camiones o autobuses como se les conozca en su ciudad. Aquí son combis, güey. Ah, joder. Entonces, son lugares, o sea, son transportes chiquitos y eso para mí no es del todo cómodo, no estoy del todo acostumbrado, pero, pues bueno, al fin y al cabo. Pero sí, estaría de huevos un coche y hasta un coche chiquito. No sé por qué yo tengo algo con los coches pequeños, como el, no sé de qué marca es, pero es el Spark, Sparks, Spark. Es un coche muy compacto. ¿Toyota? No me acuerdo si es de Nissan. Seguramente alguien que sepa de carro a estos pendejos, güey. Sí, han de haber soltado, pausaron el video y se aventaron un... ¡Oh, este pendejo! ¿Qué no sabes conducir, güey? No, bro, yo ando en metro y un charter ando en combi, güey, entonces... Yo tengo chofer, a mí me maneja. ¡Ah, cabrón! Olvídalo, papá, eh. Le doy 10 varos y maneja por mí el de la combi. Ah, buen punto, güey, no lo había visto así. No lo había visto así, güey, sí es cierto. En teoría sí, tenemos chofer, güey. Eso es cierto, güey. Ah, guay. Eso es cierto, pero bueno. A mí me preguntan, oye, ¿y tú no manejas? Digo, no, el de la combi no me deja, como que me ve raro. Pero bueno, llega Marvelous Spider-Man Remastered a la PC. Yo creo que una PC promedio no lo va a poder correr, definitivamente. Yo creo que sí vas a necesitar que invertirle. ¿Qué te late? O sea, también hay que ver a qué invertirle, pero por ahí se tiene un estándar en el medio de cuánto le tienes que invertir. Yo creo que una PC de unos 25 mil pesos mexicanos te lo podría correr de forma óptima. Pero las iniciales que te corren Fortnite y te corren el Apex, no. O sea, esas PCs de 10 varos, 15 varos, no creo. Entonces, banda también, porque sé que hay gente que está llegando a agosto con ese anhelo de comprarse una PC, chéquenle bien porque no se los va a correr. Yo creo que es tan pesado o hasta más pesado que correr un GTA V. A ver, vamos, lo voy a comprar con otros exclusivos de PlayStation, a ver qué tal. Las especificaciones de God of War, por lo menos, muchachos, que acaba de salir también en PC. Qué ojo, eh. A mí me corrió bien en mi computadora y mi compu no está mal, pero ya cuando abrí el OBS para tratar de transmitir, ahí como que. Como que hace el IVA, como que hace el IVA a la olla. ¿El God of War? El God of War. Y también, o sea, gráficamente está pesado God of War. Entonces, por ejemplo, a ver aquí requerimientos mínimos para correr God of War. Windows 10 de 64 bits. Un procesador Intel i5, 2500K. O una AMD Ryzer 3, 1200, 8 GB de RAM. Una GTX 960, la verdad, esa sencillita. O una AMD R9 de 290X, también, pues, más o menos. Esas son las mínimas. No está tan pesado. A ver, por ejemplo, comparado con, vamos a ver, Days Gone, que también es un sandbox. Que igual le podremos ponerle ahí en la de Spiderman. Que igual esas especificaciones son como, a ver, te lo corre. Pero vas a tener pedos. Ajá, exacto. O sea, vas a tener caída de frames seguro, seguro. Si lo quieren así, que te corra vergas, pues, ya necesitas un, por lo menos, por lo menos, un Intel, aquí dice 660K o una AMD Ryzen 5, que esos también ya son la gama un poquito más para arriba. Y una 1060 de 6 GB, que es, curiosamente, la que yo tengo. O una AMD RX 570 de 4 GB, su equivalente. Y, pues, eso, güey. O sea, y fíjense, les digo, yo tengo justamente las especificaciones en God of War y no me corrió bien para streamear. Entonces, seguramente, si quieres crear contenido, pues, necesitas todavía una tarjeta gráfica un poquito arriba de ese peyín. Entonces, imagínense. Ahora, les digo, Spiderman, considerando que es un sandbox, seguramente tenga especificaciones similares. Digo, también ahí va a depender de la empresa que vaya a realizar el porteo. Porque, por ejemplo, con estas, no sé quién fue el que portió. Spiderman, ¿cómo se llama la empresa que va a portear este? ¿Nexus? ¿Algo así? Creo que era Nexus. Algo así. En su momento lo busqué porque me parecía un dato importante. Que, aparte, no se reveló casi nada de dicho porteo ni si iba a contener algo nuevo, exclusivo. Pero, ay, papá, los skins. Ahí vienen los skins. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Creo que lo hablamos en el pasado, ¿no? O algo hablamos de las skins. No me acuerdo, Pab. No sé si fue con Resident Evil, pero también me acuerdo que hablamos de eso. Porque justo tú, si mal no recuerdo, es que no sé si fue dentro o fuera de cámara. Pero habían hecho un skin de ese tren todo turbio que tiene cara. Es una caricatura muy conocida. Ah, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, güey. De Tomás el tren. Ya, ya me acordé. Tomás. Sí, lo hablamos aquí, güey. ¿Ves? Pero ahí vienen los skins. Esa es la parte chida, la parte divertida. Yo, 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 digo, ya lo comentamos y, y este, pues aquí lo retiramos. Va a haber skins de, de blaca de encuerada, güey. Pero a ver, regresando aquí a las especificaciones, nada más para complementar un poquito. Days Gone, especificaciones recomendadas. Te pide un Intel i7 de un, de una buena, este, de una buena gama. 16 GB de RAM. Igual les digo una GTX 1060, que es como la que yo tengo de 6 GB. Y, pues ya, o sea, es más o menos lo que se recomienda. Yo creo que Spider-Man va a rondar más o menos por estas especificaciones, banda. Les va a poder correr chido a los que tengan algo parecido a esto. O ya, pues no sé, de perdidas. O sea, o sea, lo que necesitan efectivamente es una tarjeta de video buena. O sea, no, no de las serie 20 ni serie 30. Porque de una serie 10, yo creo que con eso ya les corre chido. O sea, por lo menos de la, de la, sí, yo creo, sí, una serie 10. Yo creo que ya les va a correr bien Spider-Man con lo mínimo. O sea, quizás si 60 frames a unos 30 y lo que sea. Porque pues también consideren que es la versión remasterizada. No es como tal la versión de Play 4, a diferencia de Days Gone y Horizon, que eran las versiones que ya estaban en Play 4. Spider-Man va a llevar la versión remasterizada, que ya trae las mejoras de calidad, el Ray Tracing y todo ese pedo. O sea, ya prácticamente se considera un juego de nueva generación. Así que quizás sea un poquito más pesado de lo que, de lo que podría uno esperar. Claro, se vienen, se vienen las, los mods, los, los gameplays. Porque va, ese juego va a volver a la, a las redes, de alguna forma. No con el mismo éxito o auge que tuvo en el 2018. Pero, pues de que va a volver, va a volver. Es Spider-Man. Ahora, esperemos que no la vayan a cagar con el port. Porque nos ha pasado que cuando los portean. Sí, yo sí tengo miedo, yo sí tengo miedo. Pero, pues bueno, es un buen momento y un buen pretexto para invertirle a una PC. Entonces, es, es el momento. También, esta semana, bueno, más bien la pasada, se estrenó The Voice. The Voice. The Voice. No The Voice, de la voz. No, la de los chavos. La de los muchachos. La de la chaviza. Los chavales. Los perros, güey. Yo creo que, de lo que más ha dado de qué hablar, aparte de lo buena que es, es de su doblaje. Qué hijo de su pinche madre, qué feo doblaje. Vato caporal, güey, qué menta, ay madre, güey. Que, que a ver, la, la gente se está quejando hasta ahorita, pero yo la he visto doblada desde el principio. Yo también. Y también me he quejado del doblaje, bueno, o sea, sí, es que no mames. Pero, por ejemplo, en, en, creo que en la segunda temporada, a, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Stone From? Se llamaba, no me acuerdo. La muchacha, la, la nazi, se llamaba Torrencial, creo en español. Y era como de, what? Lo hacen porque coincida con la cantidad de letras en el nombre y la, como la gesticulación, me imagino. Yo creo, güey. Es que, porque hay algunos nombres que, por ejemplo, Profundo, es la, pues como tal, la, la traducción buena, güey. Literal. Ajá. Pero hay otros como el, como Vengador, o sea, debería ser como Patriota, ¿no? O sea, su nombre es... Homelander, es como... Pues, es que, es como, si mal no recuerdo, es, es un puesto militar. Ok. Una forma de apodar un puesto en específico militar. El Homelander es el que hace una especie de reconocimiento. Ok. Del terreno. Entonces, puede ir por ahí porque, de hecho, sí tiene sus, sus cosas así como muy militares, muy, muy así, de ese pedo. Pero, dude, Vengador, le queda. Si quieres, le queda. Y hace parodia. Ah, que ya sabemos. De hecho, creo que ese es el punto por el que se lo pusieron así para hacerle parodia a los Vengadores. Pero creo que le están dando un chingo de libertades al, al poner ciertos nombres. Güey, es que Caporal, yo no entiendo el nombre de Caporal. O sea, lenta, me dices Caporal y yo, yo entendería que se lo hubieran puesto a Profundo porque Caporal me suena como a, como a Coral o algo así, güey. O sea, como la, la perlita. Es muy Coral. ¿Sabes? Caporal es un rango militar. Yo no había escuchado eso, güey. Me parece un nombre ridículo, no mames. En serio. Sí, se escucha horrible. Es lo peor que yo he escuchado en todos los nombres de los superhéroes y villanos de The Voice. Pero, vato, a mí me da risa, me da un chingo de risa. Yo lo empecé a ver, neto hubo un punto en el que dije, no mames, cambiar idioma y subtítulos. Y los subtítulos le ponen igual, güey. O sea, no le pueden dejar los nombres. Entonces, dato curioso, la serie no está doblada en México como suele ser común, no por darnos la de, de los mejores, pero somos de los mejores. Perdón. Este, pero creo que está, es venezolano el, el, el doblaje. Venezolano, salvadoreño, un pedo así. Creo que es cosa de, creo que es cosa de Amazon, porque también Invincible no tiene doblaje mexicano. Pero es bueno, güey. Sí, bueno. Pero es bueno. De hecho, mira, yo salvaría muchísimo la voz de Butcher. A mí me gusta mucho el doblaje de Butcher. Porque siento que le va bien a su personalidad de hijo de perra, ¿sabes? También el de Huey, que es medio mencito. Sí, el de Huey está bien. Los demás sí se sienten un poquito como de comercial, digamos. No sé, es como un poquito extraño. Homelander, por ejemplo, también me late. Pero justamente ahí me empecé a acomodar. A ver, esto no creo que sea mexicano. Es demasiado neutro. O se está tratando de hacer demasiado neutro para que sea un doblaje mexicano. Y empecé a investigar en la segunda temporada, si mal no recuerdo. Y ahí fue donde caí en cuenta que era venezolano, te digo, si mal no recuerdo. Pero bueno, Solder Boy, caporal, al menos caporal, es un rango militar. No justifica el pésimo nombre que tiene. Ojalá también Amazon haga algo al respecto con los subtítulos. También no sé si sea culpa de Amazon. Debo también mencionarlo porque no quiero chingarme a la gente nada más por lo más. Pero yo extorsionaría. Iba a decir, qué mamada. Exhorto. Exhorto a Amazon. Las mamadas que ando diciendo sin querer. Exhorto a Amazon que por favor pongas subtítulos sin los feos nombres que tiene la serie. ¿Tú la estás viendo? ¿Vas al día? Sí. Yo invitaría a que en el doblaje dejen los nombres en inglés y los dejen de traducir, güey. Ya tal cual. O sea, no hay problema con que tuviéramos al bocho diciendo, oh, Solder Boy. O sea, ya, güey. O sea, digo, ya lo de las voces, pues órale, te lo perdono, güey. Pero es que sí, lo de los nombres. Es que lo de los nombres sí está muy manchado, güey. Está manchadísimo. Mira, a Train, que en español le llaman... Este... Audaz. Ese, ese güey, ese güey, ese güey, sí, 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 sí. Güey, ¿qué tiene? O sea, queda en el espacio, se puede decir, del nombre, a Train, Audaz. Pero, ¿qué verga tiene que ver una persona audaz con alguien rápido? No, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, te digo, puede que sea por el espacio que llenen los labios, el timing del doblaje. Pero es que hay cosas muy feas, hay cosas muy, muy feas en los nombres. Yo traté de verla en español, ya no pude, con Caporal era como, qué verga. Incluso yo me perdía, decía, ¿quién es este verga? Ah, sí, al principio cuando decían Caporal y yo, ah, chinga, ¿cuál es Caporal, güey? No entiendo. ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Y hasta que lo muestran en los flashbacks, dices, no seas mamón, que es Solder Boy, vete a la verga, güey. Ya sé, está. O sea, yo disfruto muchísimo la serie y algo que me gusta es que lo sacan de forma semanal. Me quejo de una forma, es que esto se va a escuchar bien raro. Me quejo de que sea semanal de una forma disfrutable, porque el hype aumenta, ¿sabes? Es como, verga, se queda la mejor parte, siempre, siempre se queda la mejor parte de Boys. Y eso es algo que están haciendo perfecto. Yo me acuerdo desde la segunda parte que era como, bueno, es que la segunda temporada yo me la vi hasta que ya estaban los capítulos completos. O sea, ya estaba toda la serie disponible, entonces le sufrí menos. Pero aquí termina siempre la mejor parte. Es como, puta madre, ¿por qué es semanal? Pero se agradece, neta, yo siento que el hype sobrevive más y es algo que me hubiera gustado que pasara con Stranger Things. Ahorita sí baja muy cabrón el hype de la gente y los spoilers suben muy cabrón. Es algo que no me late de Stranger Things. ¿Tú me habías dicho que no te late o sí te late? Es que lo hablamos con Mariana, entonces es Mariana quien me dijo que no la había visto. No, yo ahorita estoy como niño en feria, güey, porque, o sea, volteo y Obi-Wan, volteo y Stranger Things, volteo y The Boys. Y luego también yo quiero empezar a ver Miss Marvel, porque he escuchado comentarios muy positivos del primer episodio. Entonces quiero, pero ahorita ando como muy saturado. ¿No la has visto? No, no la he podido ver. De hecho pensaba verlo ayer, pero pues ayer ya no pude, entonces espero poder echar verlo al rato. Pero bueno, el chiste es que ahorita, por ejemplo, con The Boys, a mí me gustaba el formato de Netflix, que antes era de te lanzo todos los episodios de una sentada. Sin embargo, ahorita ya cambié de opinión, güey. Siento que es mejor, así como dices, mejor sacarlo semana a semana. La verdad, con Stranger Things sí debieron ya haber cambiado el esquema, porque entiendo que su filosofía es sacarlo todo de una sentada. Pero a mí sí se me hizo muy pendejo que toda la temporada está normal, o sea, te la sacamos de una sentada, y los últimos dos episodios hasta dentro de un mes. No seas mamón, güey, eso está pendejísimo, güey. O sea, eso es una de las... Ajá, o sea, ¿cuál es el pendejo fin, güey? O sea, obviamente el fin es que contrates, porque es con maña, güey. Salió estos capítulos a finales de mayo, creo que el veintitantos de mayo. Y justo cuando se te va a acabar la suscripción, a finales de junio, Stranger Things creo que sale el 1 o 2 de julio. O sea, es de que no vas a tener ni cinco días de diferencia y la vas a tener que volver a contratar. Entonces, ahí está el plan con maña, güey. Pero, repito, ¿con qué punto, güey? Porque mejor no sacas un episodio por semana, son ocho, y tienes a la gente enganchada por dos meses, güey. Pero mira, bueno, no es justificación. De hecho, sigue siendo bastante raro que sea así. Pero hay un comunicado, creo que es oficial, tampoco me va a meter en pedos. Yo, lo mío es Spider-Man y ya, ahí mamo la cosa. O sea, yo tengo mis contactos de Spider-Man, nada más. Pero creo que era oficial, porque si mal no recuerdo, fue IGN quien lo sacó. Que todavía están trabajando en esos dos capítulos que ya van a llegar en julio, ¿sabes? Todavía están trabajando, me imagino, en los efectos visuales, quizás en el corte. Que, pues, se entiende, ¿no? Pero dices, güey, hoy en día que estamos grabando, estamos a día 12, te quedan 18 días, por lo mucho, 19 tal vez. No sé cuántos días tengas este mes. Y dices, güey, ¿todavía están trabajando? O sea, no sé, para mí es un poco raro, pero hoy en día la industria es así, se trabaja hasta el último minuto. Pero sí es súper raro que te den el plazo de un mes para ver dos capítulos. Que, a ver, esa información no la entendí. ¿Los dos capítulos juntos duran dos horas y media o cada uno duran las dos horas o dos horas y media? ¿No sabes? No, güey, el capítulo, son dos episodios. El primero que van a liberar en el volumen dos dura hora y media. Normalmente duran 50 minutos o una hora, pero ese va a durar hora y media. El capítulo final dura dos horas y media. O sea, el capítulo final es una película. Güey, va a estar verguísima. O sea, obviamente a la gente que no le gusta, pues no la va a... A lo mejor por el morbo la ve y no le va a entender ni madres y la va a disfrutar. ¿Quién sabe? A lo mejor estamos ante un hito muy chingón. Ojalá, la neta, se lo merecen. Los hermanos Duffer se la están rifando chido. Pero, güey, o sea, hay una... Eso no es spoiler porque creo que viene en el tráiler, si mal no recuerdo. Pero hay una captura real de... ¿Cómo se llama este chico? El del cabello largo, que justamente se integró en esta cuarta temporada. Soy malísimo por el nombre. No, yo tampoco recuerdo, güey. Ah, Eddie, 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 Eddie. Es Eddie, el de Hellfire Club, tocando su guitarra, güey, en el Upside Down. Eso es verguísima. O sea, no soy fan del rock como tal. Me mama el rock. No me considero fan. Pero, güey, esa escena va a ser epiquísima. O sea, buena escena con buena música es épico. Épico, épico. Así que yo siento que se vienen cosas muy chidas. Ya sabemos quién es Bekna. ¿Vas al día? No quiero hacer spoiler. O sea, yo me... Lo que es Stranger Things y Daredevil son las dos únicas series con las que me las pones día uno. Y día uno, aunque me desvele, güey, necesito terminarla, güey. Yo no pude porque la estaba viendo con mi chica y pues no podía verla todos los días seguido. Aparte porque yo trabajo, estoy trabajando todos los días y no la podíamos terminar. Entonces, ahí entre los memes me spoileé quién era Bekna. Pero fue como, puta madre. Pero aún así me sorprendió porque dije, a ver, este güey, ah, no mames, es hijo de este otro man. No mames, para mí fue un... Y fíjate, he estado viendo muchas teorías en TikTok. Pero, curiosamente, digo, no sé si vayan a ser reales. Pero me llamó la atención porque muchas sí tienen un chingo de sentido, güey. Dicen, ¿sabías que en el episodio de la temporada 2, cuando este... ¿Qué se llama el sheriff? ¿Ese me fue el nombre? El sheriff Hopper. Hopper. El vato, según se mete en un túnel para buscar a Will en la segunda temporada, y se escucha un reloj en el fondo. Y se quedan así todos de, a la verga, güey. O sea, por ahí andaba Bekna, ¿qué pedo? Y eso como que son cosas que dices, sí es neta, güey. Y ya buscáis y resulta que sí es neta, güey. Ya lo tenían planeado estos perros. Que a ver, seguramente sí, porque la gente no lo sabe, pero desde la segunda temporada ellos habían dicho, la historia la planeamos para que tenga cinco partes. Ah, ok. A lo mejor sí ya tenían planeadas algunas cosas. Yo siento que Stranger Things había flojeado en la segunda y la tercera, un poquito. O sea, la tercera todavía remontó. La segunda sí no me gustó, la tercera remontó. Pero siento que esta sí ya fue de, no, ya se están mamando otra vez, güey. O sea, hicieron que me volviera a interesar otra vez la historia como en la primera. La primera me encantó, güey. Y también, regresando a The Voice, me pasó lo mismo. La primera me gustó mucho. La segunda como que, no sé, como que me aburrió la segunda. Porque justamente yo esperaba de la segunda lo que está pasando aquí, que es ver a Vengador ya un poquito más desatado, valiéndole verga a todo. Y ya que lo estoy viendo en esta tercera, es de putas, güey. O sea, me está, me está mamando lo que están haciendo ahorita con The Voice. ¿Ya has leído el cómic de The Voice? Lo leí hace mucho, lo leí hace un buen rato, pero nunca lo, nunca lo leí completo, güey. Porque el, cuando, ay, no me acuerdo, güey. El otro día me puse a investigar, güey, porque tenía curiosidad sobre si todavía la seguían publicando, pero no tenía un final y desgraciadamente me, me spoileé como, como se parece, como slander. Ups. Entonces está, no, no digo nada, no digo más, banda, no digo más, porque sí está. Por si las dudas. Está muy claro. Que están tomando caminos diferentes. Sí, de hecho, sí, porque de hecho en esta temporada revelaron justamente la identidad de otro personaje que, que siempre anda, el del vato este que anda siempre con máscara. Y el, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, en español es nocturno. Pero si es Black Noir, ¿no? O sea, porque se supone que, Black Noir, ajá. Ajá, Noir se pronuncia Noir, es francés, se supone, Black Noir. Y bueno, el chiste es que, pues banda, no busquen cómo se muere ese cuate, porque hay un plot twist ahí que, putas, güey, está muy claro. Guau, sí, está muy perro. Que acá dudo que sea así, lo cual se agradece, porque, pues así ya no ves cómo va, ves más lejos el final, ¿no? Y yo justamente te pregunté por eso, tú, ¿hasta dónde crees que vaya a llegar The Voice? Ya se anunció que va a haber una cuarta temporada. ¿Cuántas temporadas crees que vaya a tener esta serie? Pues mira, yo, de lo que conozco de The Voice, sí tiene muchas diferencias, o sea, sí tiene un chingo de diferencias, no sé, están asemejando en muchas cosas más que los personajes. Ajá. Así que, yo la verdad siento que tienen vía libre, porque pueden explotar la historia durante un buen rato. Lo que tengo miedo es que, digamos, que en algún momento llegan a detener a Vengador o algo, o no sé si lo maten o lo encierren o lo que sea. Y la serie siga. Y quizá que la serie siga sin él. Y honestamente siento que entre él y este Butcher sí son el alma de la serie, güey. O sea, si me los quitan a los dos y su rivalidad, The Voice, o sea, podrá tener un universo interesante que de hecho se explotó en esta miniserie de Diabolical, ¿se llama? Creo. Es una serie como de caricatura. O sea, está quedado, ¿no? Ayer comencé a verla. Yo también ayer vi los primeros tres episodios, güey. O sea, está bonito explorar el universo y ver cosillas súper puercas y random, pero honestamente si hablas de la historia como tal de The Voice, pues sí es justamente The Voice contra Homeslander en este caso. Entonces, pues yo lo veo así. Está agarrando la trama interesante porque, digo, para no hacer spoiler a nadie, en el cómic les queda claro casi hasta el final qué es lo que puede destruir a Homelander. Aquí parece que asumen que hay algo, pero yo estoy seguro que no va por ahí la cosa. O sea, porque creo que asumen que es este caporal, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo creo que sí puede ser, güey. Porque es que no quiero espolear lo que pasa al final del episodio, güey, porque acaba de salir. Bueno, ves lo que pasa. Ves que este cuate avienta como un ataque y afecta a alguien que parece le sucede la Peter Parker y pierde su poder. Entonces, quizá el vato sí sea la clave para parar a Vengador. Y no, quizá que lo mate, pero quizá que le sustraiga el poder momentáneamente o algo. Híjole, es que yo siento que es muy rápido para que eso suceda. O sea, tomando en cuenta que es la tercera temporada y que va a haber una cuarta, o sea, siento que le están dando, están pisándole muy rápido a la trama. Pero bueno, al fin y al cabo puede pasar. Yo siento más bien que ese man del que estamos hablando, esa persona, esa cosa, que asumen que es el arma que va a terminar con Homelander, les va a decir como, aguanta, ¿piensas que yo soy el que puede chingar a Homelander? ¿Piensas que yo soy el arma que usaron hace tantos años? Eres un pendejo. Siento que algo así va a pasar y va a ser como, ¿what? Que aún así está raro, porque ves que decían que el arma es la que había matado a... a este caporal. Entonces ahí ya está el... Uy, no hay nada que pueda detener a Homelander. Por eso yo dije, a ver, la gente está... Porque en redes me pasó. Yo cuando terminé de ver el capítulo, dije, ah, pues ok, ahí está. ¿Por qué no... ¿Por qué cuando afectó a esta persona no se curó, no... ¿Sabes? O sea, para... Estoy tratando de no dar spoilers, estoy siendo pura mamada. Pero bueno, el punto es, empecé a ver en redes sociales los comentarios, no, es que estaría cabrón que no se muriera, porque él es el arma. Y yo así de, aguanta. No. Se supone que el arma mató a este güey. No que él es el arma. Bueno, eso dieron a entender. Yo dudo mucho que este güey sea el arma. Y otro güey ya me comentó, eso es obvio. Y yo, oh, que la verga. O sea, si asumo que él es el arma, estoy mal. Si no asumo que no es el arma, estoy mal. O sea, entonces, es un pedo, siempre en redes sociales, una peleadera. Pero yo creo que no. Yo creo que va a haber un plot twist muy chido ahí, que siempre es el... lo chido de The Voice. A mí me sorprendió mucho la segunda temporada, los plot twists. Y yo espero que esta tercera no sea la excepción. ¿Van a ser, si mal no recuerdo, nueve capítulos? Sí, siempre. Creo que siempre son nueve. Creo que sí. Vamos en el cuarto. Cuatro, cuatro. Y el que viene es el quinto. ¡Jos, su puta madre! Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Sí, güey. Compré el Amazon nomás por eso. ¿En serio? Lo siento, güey. Sí, sí, sí. Lo siento, güey, Vanna. Me decís. Ahí estoy viendo Diabolic Hall. Ahí estoy viendo The Office de vez en cuando, porque no puedo dejar de ver The Office. Y pues, meh. Ahí. A ver qué más. Cuando salga Stranger Things, tenemos que hacer un episodio especial. Yo siento que debemos, tenemos que empezar a hacer esto. Primero, tenemos que hacer un episodio especial de Star Wars. Porque la gente se quedó un poquito picada con que yo no haya visto Star Wars. Por ahí me he estado cultivando un poquito más. No he terminado de ver las películas. No te he terminado de reclamar porque no hayas visto Star Wars también. Güey, es que, ay, no quiero hablar porque es un cartucho que no quiero quemar aquí. Sí, pero, ay, me está costando un poco imaginar por qué fue un impacto cultural tan grande. Mira, reservemos esos comentarios para el capítulo especial, güey, para no desviarnos del tema. Pero bueno. No hate, no hate. Yo, el día que termine de ver todas las películas, me voy a poner una playera de Star Wars. Voy a poder poner una playera de Star Wars orgullosamente porque por lo menos ya conozco, ya soy parte de esa cultura una vez viéndola. Hay otras cosas que no he visto en la vida y que siento que son imprescindibles. El otro día justamente estaba hablando con mis compañeros de trabajo, bailarines, de eso. Nunca en la perra vida he visto Titanic. Nunca. Y no siento que sea indispensable en mi vida hasta ahora. La vería por cuestión de cultura general, pero nunca he visto Titanic. Nunca he visto el Rey León. ¿Qué otra cosa no he visto en la vida? Nunca he visto Indiana Jones. Nunca he visto Jurassic Park. Nunca, güey. Nunca. Nunca. Mira, güey, antes de que te fune, porque me estoy fijando en el relojcito, vamos a pasar a las preguntas porque si no, aquí no vamos a salir de pleito, hermanito. Ok, ok, ok. Tienes mucha razón. Jurassic Park, vete a la verga, güey. No, güey, nunca he visto Jurassic Park. God damn. Ay, 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 ¿qué? ¿Qué está pasando? A ver, chicos, vamos a pasar con las preguntas que nos dejaron en el hashtag WhatIfPodcast para que podamos echarles un ojillo. A ver, aquí ya tengo un par. La primera dice, buenas tardes, chicos, del WhatIfPodcast. Nos dice Emadito. Les quería preguntar qué es lo que opinan del cómo se está manejando hasta el momento la serie de Obi-Wan. Ya que he visto varios comentarios que dicen que es la peor o que no han sabido cómo manejarlo. Tú tienes algún comentario así. Yo no la he visto porque precisamente estoy tratando de respetar como el canon de lo que tengo que ver para poderla entender, pero por los memes creo que no le está yendo tan bien, ¿verdad? O sea, he visto memes absurdos, absurdos, neta absurdos, de momentos absurdos. A ver, ¿la historia está buena? Siento que la historia está bien, muy bien. El problema en todos los aspectos siento que es en posproducción y como tal la realización en sí. No tanto por efectos especiales porque es Star Wars. O sea, sí tienen algunos que dices raro, pero bueno, es una serie, ¿no? Lo que me preocupa es el cómo manejan, cómo anticipan algunos momentos. O sea, siento que la historia está bien, pero la narrativa no es del todo la correcta. Por decirte algo sin dar mucho spoiler. Durante los primeros tres episodios hacen mucha anticipación sobre Obi-Wan y su sable. O sea, como de lo voy a encender, no quiero encenderlo, no, mejor uso la pistola. Y es de, ok, se están dando a entender que no quiere prender el sable porque tiene algún trauma psicológico que te plantean muy bien de que va cargando desde hace mucho tiempo. Y de pronto en el episodio tres ya cuando va a encenderlo dice, no, no lo voy a encender y se va. Y dices, ah, ok, bueno, todavía no está listo. Dos minutos después de pronto escucha algo y lo prende así de la nada y es como de, güey, no, no, qué tanta anticipación por prender el sable, güey. O sea, tiene ese tipo de momentos. Como que sientes que están preparando algo y de pronto, ah, ya pasó, güey. Y en ese mismo pelea con Darth Vader, güey, y es como de, ya, güey, o sea, y la pelea toda fea. O sea, tiene su... Verga. No tiene anticipación, esa contraria parte. Tiene anticipación lo del sable, pero de pronto lo enciende como si nada y la pelea de Vader pasa pero no tiene anticipación. Es como de, y de pronto Vader apareció y se pelearon y es como de, ¿What? Coño. Y ya, para no dar spoiler, eso es lo que le está pasando a la serie constantemente. Capítulo a capítulo es de que las cosas pasan y ya. ¿Son como autoconclusivos? ¿Se sienten como autoconclusivos? No, no, no. Sí es una sola historia, pero el problema yo creo que es ese. No, no están sabiendo cómo preparar las peleas ni momentos dramáticos ni nada. O sea, por decirte una cosa, el capítulo donde sale Vader, cuando, cuando aparece por primera vez en el planeta donde está Obi-Wan y Obi-Wan lo ve, te lo ponen caminando primero sus botas, luego el cinturón, luego el pecho, sus manos, la capa y luego el casco, ¿no? Y dices, güey, te presentan visualmente a Vader. El problema es que al inicio del episodio te lo pusieron de sopetón en su silla. O sea, ya lo viste, entonces, ¿para qué me pones después una presentación donde va caminando y ve sus pies, su capa, sus manos? Ya vi a Vader. Ah, ok. Si esa fuera la primera vez que lo veo en la serie, comprendería que me lo estás presentando poco a poco, güey, pero si ya lo vi antes y me lo pusiste de sopetón, ¿qué chiste tiene esa escena en la que lo ves caminando y ves partes de su cuerpo, güey? O sea, ya sé quién es Vader, no mames. Sí, exacto. Está hecha al revés. O sea, ya reconoces. Ajá. O sea, siento que la serie plantea sus momentos al revés. Bueno, yo no tengo mucho que decir al respecto, pero sí quería mencionar lo de los memes porque vi un video cuando van detrás de Leia, creo que es, la niña. qué pedo con las secuencias que parecen sacadas como de una película de Chaplin o una película, o sea, neta, se pega la rama y obviamente le ponen ruidos graciosos y todo y le ponen la rolita esta de pero, o sea, neta, es chistosa, pero chistosa a los sesentas o cincuentas, ¿no? En esas épocas porque neta, o sea, Leia se agacha y el otro güey, point, o sea, se pega en una rama y creo que hay como esos momentos que no son tan verosímiles, podría decir, porque después me dio curiosidad ver la escena tal cual se presenta la serie y yo también dije, ay, como que no me la termino de creer y luego hay un meme de Obi-Wan que es de una película de unos niños que no me acuerdo en español cómo se llaman, bueno, tampoco en inglés que creo que le hago la mamada, pero es de una pandilla donde sale el niño conocido este, Alfalfa, donde se visten de adultos y va uno arriba del otro y creo que alguna escena así pasa con Obi-Wan entonces es como, güey, cuando te hacen un meme así es porque algo no va bien en la serie, o sea, y entonces no sé, ese si no lo quise ver, no quise buscar la escena como tal porque no me quiero spoilear, pero dude, esos memes no son buenas referencias para mí, esos dos memes no son buenas referencias para mí y Obi-Wan creo que ahorita es la cúspide, claro, Vader es Vader pero creo que es la cúspide de la esperanza de la gente que quiere ver algo de la saga en sí misma entonces no sé qué tan mal les vaya a ir en el futuro ojalá que remonte la serie pero parece que no le está yendo chido yo espero que al final ya tengamos algo chido ya cuando termine la serie pues ya armamos un episodio también platicando de ella porque creo que en general es un problema de series de Disney Plus no solo de Obi-Wan pero pues digo para no externarnos y dar ahí otras quejas de otras series vamos a ver la siguiente pregunta que nos pone Ernesto Armenta ¿se animaría a hacer el baile de Milo? el que sale en Morbius saludos except 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 nada más mira espera eso que pido el montaje yo no sé como no les dio pena como no les dio vergüenza montar esa escena yo que estaba pensando el actor que estaba pensando el director güey incluso aunque es muy respetable los efectos especiales que pedo cuando le grita a la cámara güey güey neta me da mucha risa pero me da mucha pena ajena o sea si hoy en día yo considero que la escena de Peter bailando en Spiderman 3 es absolutamente innecesaria e incómoda esta escena neta no tiene madre no tiene madre que vergas hacen el corte esa escena porque vergas se llama Milo no es un perro güey porque le puso milo a su amigo güey porque vergas baila o sea son cosas que hacemos todos yo creo que todos hemos bailado en su cuarto en su casa cuando nos bañamos hemos dado entrevistas en la ducha cuando no no sé siempre hemos hecho esas cosas incómodas pero verga esas cosas no pegan en el cine güey pinche director de mierda no o sea ya tampoco es tanto con el hate pero no tenía nada que hacer en el pinche corte neta no me animaría a hacerlo no sé ya que entré a Twitch y me donan una buena cantidad recreamos la escena claro a mí me la han pedido también últimamente me la han pedido por bits y les he dicho que sí pero ahorita por ejemplo es que como el vato hace lagartijas yo aquí no puedo no que puedo entonces ya cuando me mude banda ahí sí ya me pueden pedir el baile de Milo pero ahorita ahorita no pueden ahorita no hay como ok pregunta pregunta un poquito random para cuando piensas ya transmitir desde tu desde tu nueva locación seguramente el siguiente what if podcast no yo creo que todavía otro más va a ser aquí y a partir del siguiente que sea en mi canal ya va a ser este ya va a ser allá está es muy lejos de donde estás grabando ahora porque siento que te lo estás tomando un poco verga es que justo te iba a decir o te lo estás tomando con mucha calma porque está cerca o te lo estás tomando con mucha calma porque sabes que está hasta la chingada pero ya con mucha calma porque sé que está hasta la chingada esa responde mi pregunta muchísimas gracias que curiosidad a ver tenemos tenemos otra pregunta nos da chance de responder una más una más ok de rapidito yo tengo una de Giorgio saludos Giorgio desde Twitter dice cuál es cuál es gran meme gran rola cuál es última película live action así lo escribió cuál es última película live action de Spider-Man que hizo Sony que consideran buena y por qué The Amazing Spider-Man 1 saludos Giorgio así lo escribió él antes de que venga his name is Giovanni Giorgio but everybody calls me everybody calls you Giorgio es gran rola el neto es gran rola la completa that punk a ver yo de forma contundente voy a decir que la última película buena que hizo Sony en live action quitando Into the Spider-Man universe fue Spider-Man 2 después de ahí no han vuelto a ser una buena película de Spider-Man o sea ya para ya para mi película abajo de Spider-Man 2 ya no es buena yo viéndolo así de en calidad ok respetable yo he abierto mi mi tercer ojo crítico últimamente en los últimos años Spider-Man 2 pues obviamente no mames es la joya la joya la joya la joya yo diría que va después Spider-Man Into the Spider-Verse como joya pero para mis estándares personales yo creo que The Amazing Spider-Man 1 también fue el último que vimos yo diría que es una película un poco tibia un poco como que si quiere ir por la línea de los padres de Peter explorar nuevos temas que no se han tocado en la vida de Spider-Man en la antología de Spider-Man pero no lo logra desgraciadamente The Amazing Spider-Man 2 pues no que vato yo quería preguntarte esto tú sabías que se da a entender en The Amazing Spider-Man 2 que la sangre de Peter la familia Parker es la razón por la que Spider-Man es Spider-Man cuando entra en ese vagón dice que la clave el papá de Peter dice que la clave es su sangre y si se hubiera agregado todo esto se da a entender muy por encima pero si junta las piezas tiene todo el perro sentido del mundo la clave es su sangre del papá entonces el hijo que es Peter Parker como tiene la sangre obtuvo los poderes y no se murió y no se convirtió en algo todo extraño y en una aberración porque tiene la sangre del padre eso está muy cabrón para mí y obviamente el corte que hicieron dañó toda esa historia que al último montaron pero montaron mal entonces es por eso que en Harry no funciona no solo porque no no le dio su sangre de Peter sino porque la sangre era la clave yo lo acabo de entender hace muy poco relativamente poco pero se me ha ido olvidando y ahorita yo te iba a preguntar eso si tú sabías que se da a entender que la sangre de Peter y la sangre del papá es la clave y es por eso que funcionó y es por eso que es Spider-Man no es como que esté destinado a ser Spider-Man como tal como que el padre haya dicho a la verga mi hijo va a ser la clave no pero la clave era la sangre del papá por ende funcionó en el hijo y por eso es Spider-Man pero como el perro montaje y la trama no lo sabe explicar ahí valió verga pero güey fue algo que expandió mi mente muy cabrón dije güey lo dijeron y no lo entendimos como audiencia porque no lo saben contar pero es algo muy cabrón a mí me late que lo hayan explicado así pero sí The Amazing Spider-Man 2 falla tiene un soundtrack muy perro unos efectos muy perro es un traje muy perro interpretaciones de Emma Stone y Andrew Garfield excelentes pero el villano es el que nos debe y la trama es la que nos debe ni modo The Amazing Spider-Man 2 se queda como un gusto culposo pero para mí la última buena película que hizo Sony fue Spider-Man Into the Spider-Verse o The Amazing Spider-Man 1 depende ah dijeron live action perdón live action entonces The Amazing 1 The Amazing Spider-Man 1 tal amigos damas y caballeros aquí se acaba la cosa el señor Emilio tiene cosas que hacer ya tengo una vida de adulto cuando tengo que irme a dormir al piso a mi otra casita wey pues ya y hay que cubrir un evento por lo que me dijiste que empieza en seis minutos a la madre entonces vámonos chicos no olviden suscribirse al canal de El Buen Uncharted Robby que están viendo de este lado ustedes también suscribirse aquí a la red para más Wattipodcast y más contenido tanto del Hombre Areña como de otros superhéroes y sin más dilación por el momento muchas gracias amigo por acompañarme otra semanita más un placer un gusto este es un formato que me encanta disfrutar contigo valga la redundancia y aquí estamos semana con semana qué bonito dándolo todo chicos pues un abrazo pasen las buenas y nos vemos la siguiente semana en el canal de Uncharted Robby hasta la próxima bye